Porque una persona que llega a Televisión, muchas gracias, firmó hace muy poquito a Escarola de Moraz. Escarola de Moraz que estaba, que sonaba de alguna forma para el matinar. Mucho gusto, firmó por Televisión principalmente, y es la versión oficial, siempre vamos a ver la oficial y después la maliciosa. Ella llega a ser un franjeado que no sería el matinar, por lo que dicen en comunicaciones de Televisión, sino que sería un franjeado, el franjeado dedicado a mujer con ayuda social. Una especie de aloele o la Andrea mezclado con mujeres primero. Una cosa así, pero en la tarde. En la licuadora. En la licuadora, metemos ayuda social enfocada en la mujer y sale un programa para Carola de Moraz. Ella dijo, y hoy lo comenta en Publimetro, que no llega al matinal, que no llega a la mañana de Televisión, pero claramente... ¿Pero esto sería reemplazando Gingo, Ponte? No. No, esto sería en el horario previo a Gingo. Las teleseries. Donde tienen teleseries, donde de alguna forma no han podido generar el rating. ¿Dónde era, te acuerdas, el diario de Eva? Sí, perfecto. Que era un público infantil. Bueno, acá sería el programa de Carola de Moraz. Y ella dice que no llega al matinal, pero claramente es la opción para reemplazar, al menos de forma enferina... Van a usar el mismo set, de hecho. ¿Qué te parece la contratación de Carola de Moraes? A mí la Carola me encanta, yo la encuentro estupenda. Puede ser como su revancha después de la salida de TV, ¿no? Es que la Carola yo creo que es de esas mujeres que puede hacer lo que se le dé la cara. ¿Cachai? Es tan guapa, es tan fresca, es tan... Yo la encuentro una mina preparada. Es una persona... ¿Por qué crees que fue tan criticada entonces cuando fue conductora al matinal de TV? Yo creo que fue injustamente criticada. Es que yo también encuentro, yo creo que... O sea, ella estaba empezando. Yo no sé, yo me encuentro una mujer, a lo mejor si me ponía de la noche a la mañana a un matinal. Yo no sé, es súper difícil estar cuatro horas al aire, muchas. Con un compañero que tenía además Felipe Bamiroaga, que era potente, que se robaba. Y ella estaba como reemplazando a Katy Tinsaloni, que como que la habían sacado. Yo creo que cuando se fue Felipe a ella... Además que yo creo que a ella le afectó muchísimo la partida a Felipe. Yo creo que ella se fue un poquito... Se fue apenada, o sea, simplemente es como... Si tenía a tu mejor amigo trabajando al lado y se te muere, pucha... Es complicado, es muy complicado. No tengo nada más que hacer, ¿ah? Y tú porque aquí...